Buenas noches de premios Candela y estamos acá con los chicos del programa Hacen Tu Vida Lobo Hacen Tu Vida Lobo, pero como es Hacen Tu Vida Lobo, a ver contamos un poco Que Hacen Tu Vida Lobo nació hace un par de años largo el Panclub Como somos fanáticos todos los lamas a morir Y hay una frase muy importante de los lamas que dice Hacen Tu Vida Lobo y ahí le pusimos al Panclub Hacen Tu Vida Lobo y si no querés no la hagas Y no, si no querés no, hace otra, hace la tuya Por eso siempre lo he vendido Mirá, perdón, le estoy haciendo pelota al premio, mirá Le dice pelota al premio, se puede arreglar, ¿no? Sí, sí, sí Sí, Patricia, le voy a traer a dar tal premio, se le dice pelota A ver, contame tu nombre Alejandro Contame que haces en el programa Y a mí él me metió, la verdad lo tengo que agradecer Porque me gusta mucho lo que hago Y gracias a él, tengo el premio este por operar el programa Él se metió Él me metió Obligado, entonces, ¿se metió? Claro, sí ¿O fue obligado o no? No, no, y la verdad me gusta un montón Gracias a él, también tengo un programa propio Él me ayuda a seguir adelante O sea, te obligas y después le agradeces, es terrible Te obligaste, lo metiste, ahora te ganaste Es el que pasa toda la música del programa, la 100.5 Es el que pasa todos los temas de los lamas que pide la gente Y para mí es un orgullo, te va a dar a dormir Porque es el hijo de mi chinita Que es la locutora que está conmigo en el programa Claudia Mesa Así que nada, estamos muy agradecidos a la señora Pato Campos por invitarnos a los premios Y más por el reconocimiento de los cuatro años del fan club de Haceto Vida Lobos Que para mí es muy importante Porque es un sentimiento y una pasión por la banda, seguir por siempre que son los lamas Bueno, seguir disfrutando de estar de la noche con Solora Mastre La Solora Mastre a morir, aparte Solora Norte presenta, así que estoy muy contento de estar acá Aguante ¿Qué? Hacet Vida Lobos, entonces Los premios, ¿qué premios? ¿Qué premios? Candela a morir ¿Qué premios? ¿Qué premios estamos? ¿Qué premios es este? Ay, Candela Pensé que se había olvidado Aguante los premios Candela ¿Qué van a decir? ¡Atrés de Vida Lobos! ¡Adiós!